6.340 euros y de esto pasamos a No, no, perfecto, climear gratis Paga completa What the fuck, what the fuck es esto Hola a todos que tal, soy Samu con 2S y bienvenidos al canal Hoy estamos en un episodio de la serie de hackeando servidores Y hoy chicos os traigo un servidor, vale, que está muy pepino Y un videazo bueno, bueno, bueno Como podéis ver estamos en Blurkit, ahí sale, vale Y estoy con una cuenta, un tanto, estoy con la cuenta de el real, el real barra baja Samu Y es que, bueno, han pasado muchas cosas en este servidor Y lo vais a ver a continuación porque fue un poco random todo Pero os voy a explicar por encima como empezó todo Resulta que estaba yo tan tranquilo jugando Y me llega un mensaje por Discord De un suscriptor Y me dice, oye Samu, tengo algo para Blurkit que igual te puede interesar Total, que lo estuve mirando Y al principio pues yo no me lo quería O sea, a mi no me convenció demasiado porque yo pensaba que sería fake Así que nada, cogí, lo hice Y para mi sorpresa, funciona Y ahora vais a ver la que sería Porque quedó, chavales, madre mía, impresionante Así que nada, os recomiendo muchísimo que os quedéis hasta el final Y que lo veáis entero porque es una pasada Y que si os gustan este tipo de vídeos os suscribáis Y recordad que hay un montón más de este estilo en mi canal Así que nada, pasaros y pues nada, dentro vídeo Vale chicos, esto no sé si va a funcionar Un suscriptor me ha pasado un código Para que en la tienda de Blurkit Tenga un descuento infinito No sé si va a funcionar Quiero probarlo Así que vamos a darle a añadir al carrito Vamos a poner el código Creo que se pone aquí adelante Es que no sé si funciona Cupón Excel, cupón Canjear Vale, esto está muy bien Pero funcionará Pues no lo sé No quiero poner correo Simplemente Climb for free ¿Qué ha pasado? ¿Lo tengo? No De momento no me ha llegado Para recibir en gameplay login Outdoor server Dice para recibir las cosas Salto del servidor Y En un minuto de 15 minutos Lo recibiré De momento no parece que lo tenga Buah, espérate Como funcione esto Puede ser una maldita locura, eh Voy a volver a entrar Pongo la contraseña super secreta De momento no pasa nada Vale, pues voy a esperar un poquito Rey Más 6 llaves Ahora voy a comprar llaves Todas esas cosas Maletín especial Dicen 15 minutos Creo que el hecho hay cuarto Vamos a esperar un poquito Chicos ¿Qué? ¿Lo tengo ya o no? Tengo el rey No me lo creo What the fuck? Tengo el rango Espera, 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 espera ¿Qué chetada es esta? Por favor Puedo comprar lo que quiera Dios, qué cheto Por favor Pensaba que no iba a funcionar What the fuck, men Yo tengo el maldito rango Vamos a ver ¿Qué es lo más caro de la tienda, hermano? Quiero buscar lo más caro Quiero comprar Todo Espérate Me compro 10 kits de estos Van locura Compramos la tienda entera Esto Está totalmente improvisado Porque no sabía que iba a funcionar No confiaba en que esto funcionara Y en que este suscriptor Dijera la verdad Porque la verdad es que Podría ser perfectamente un troll Y no Entonces Vamos a ver Qué hacemos Lo malo es que hay un helper It's Danny Gamer Pero A ver si conseguimos Que no nos haga demasiado caso Y lo compramos, ¿vale? Aquí le regalo un rango, chicos Vamos a coger Y voy a Es que si pregunto Si alguien conoce a Samu Ya van a coger Y me van a enlazar Entonces Vamos a buscar algún nombre Que me suene de algún suscriptor Alguno tiene que haber Alguno tiene que haber Este Este me suena muchísimo Torqui X Torqui Vamos a preguntar MX Torqui Tú eres Sub De Samu Es que me suena mucho su nombre El TRX este Me suena del Discord Haberle visto alguna vez O un nombre muy parecido ¿Por qué la pregunta? Lo conozco Ajá Ah, sí, es él Es él Y tú eres Es él Es él Vale, perfecto, perfecto Vale, voy a decir Soy El genio De los deseos Soy el genio De los deseos Te concedo Tres deseos De la tienda De la tienda Real, coma La de USD Uff En serio Le digo Sí, coma Pídeme Tres cosas Y te las daré No, pero solo rangos Solo pueden ser rangos Porque si no Luego imagínate que le banean O le hacen cualquier cosa Así que Solo Pueden ser Rangos Coma No quiero Que luego Te pase Nada Vamos a decirle X Torqui Dime Otra modalidad Y te compro El rango Ahí Vale X Torqui Vamos a cogerle El rango Y la modalidad Que nos diga X Torqui ¿Qué rango tiene? Tiene el rango No sé ¿Qué rango tiene? Ah, tiene el rango Rey Y si me lo compras Yo en la multi Vale Dime el nombre Y modalidad Nick XKyx Perfecto Vale, ya me ha dicho el nombre El nick Vale, chicos Voy a entrar también Con la cuenta de Samu Y vamos a conseguir también El rango en esta cuenta Así que ahora Podemos venir a la tienda Y lo hacemos con la cuenta de Samu Y ahora damos Skyblock Rangos Samu Continuar Listo Y vamos a comprar La reinita Para XKyx Regalar XKyx Regalar Y también para nosotros Skyblock Rangos Y uno para nosotros De estos Añadido al carrito Y yo creo que ya está ¿No? Vamos a poner aquí El tag Samu 1527 Continuar Cupón Ponemos el cupón este Timpam Canjear cupón Que no había dado esto Vale Aceptamos Esto Y esto Climeamos Y Payment completed Ya está Para recibir no sé qué Debes salirte del servidor Y en cuanto nos dé el librito Es que está comprado Vale Voy a probar a desconectarme Y conectarme Para ver si me han dado ya el rango En la cuenta de Samu Chicos Ya salgo aquí En lo de Ray En el tag de Ray Aquí salgo chicos Vale Supuestamente tiene que llegar Porque En Discord Tengo ya esto Ya está Chicos Me ha llegado El rango Agradecimientos Tal El tablador Ahí sale Samu Ahí está Ah no pero aún no sale MSG XTorki Ya está Ahí tienes Tu rango Vale vale Ahí sale mi rango chicos Aunque hagas cosas ilegales Te amo Watch Lo tengo Vale Me salgo de esta cuenta chicos Para que no me reconozcan Y así poder comprar Las máximas cosas posibles O sea Voy a comprar Pero voy a comprar de cosas Ahora sabiendo que es por la IP Vale Voy a cambiarme de IP otra vez Y ahora volvemos Chicos Lo que voy a hacer también Va a ser En este vídeo No puedo sortear rango Porque no puedo sortear rango Porque me sería imposible Daroslo de ninguna de las maneras Lo que si voy a hacer Va a ser Dar Tres llaves legendarias Valoradas En 5,55 euros A tres personas Distintas Es decir Voy a dar A tres personas distintas Una llave legendaria A cada una Y simplemente Lo que tendréis que hacer Será enviarme El código que veáis Por el vídeo Y enviármelo Por Discord Y los tres primeros Que me lo envíen Se van a llevar Una llave legendaria Así que ya sabéis chicos Estad atentos Porque va a ser Bastante complicado De encontrar Ya que últimamente Lo hacía muy muy fácil Vale Tengo que poner otro nombre Y regalármelo a mí Por lo tanto Vamos a poner el nombre De por ejemplo Lausus Lausus Vamos a poner tu nombre amiga Lo siento muchísimo Lausus Continuar Pack legendario Regalar este Para pingoso Para pingoso Regalar Gift Perfecto ¿Qué más regalamos? Vamos a regalar también Skyblock Artículos Vamos a regalar también Un kit Pick of God Que esto Está también muy chetado ¿No? Pingoso Gift Vale Puedo poner aquí La cantidad de cosas Que quiero Oh dios Dios Espérate Que se puede liar Ahora esto Uy 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 la que se puede liar Ahora chicos Uy Espérate Y voy a comprar 200 millones de cosas Espérate Que voy a gastarme Uff 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 Ay que canteo loco Pero espérate ¿Cuánto vamos a gastarnos? A ver ¿Qué nos falta? Nos falta Eh Esto de aquí ¿No? Exponer de brujas Regalar este paquete Ay pero el otro No se si he puesto pingoso Creo que el otro No he puesto pingoso En el spawner de aldanos No he puesto pingoso Me parece Ahora lo miramos Pero como no ya he puesto pingoso La cago y le envío 200 mil millones de cosas ¿Ves? Esto no lo he puesto ¿Esto qué hace? Esto lo quitamos Quita 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 A ver Todo sigue bien No me han dicho nada Hay solo un HP conectado Perfecto chicos Esto sigue yendo Como a la seda Skyblock Pax Pax A ver Pax Podemos comprar un pack más Este que me da Dos spawners de cada Pues mira mejor esto ¿No? Mejor compramos esto Y nos dejamos de De tonterías ¿No? Pingoso Gift Bueno si al final hemos comprado No se Pues compramos todo y ya está Al final Al final está de igual ¿No? Luego que más falta Tenemos spawners Spawners de brujas Que esto bueno Esto lo voy a quitar Nada lo dejo así Tampoco Artículos Vale Me falta un kit Un kit de algo ¿No? Kit survival god ¿Esto qué es? ¿Obtendrás El picasso god? Kit god No pero esto no me gusta ¿No? Esto no me gusta Vas a coger también Unas cuantas llaves legendarias ¿No? Llaves legendarias Quiero muchas Quiero muchas stacks ¿No? Regalar Para Pingoso Gift Vale Listo Ahora vamos a venir por aquí Y vamos a poner la cantidad De cada cosa que queremos Pack legendario Queremos Mil packs legendarios ¿Vale? Quiero unos cuantos Quiero muchos packs legendarios ¿Se me actualiza esto o no se me actualiza? A lo mejor es un poco canteso ¿Eh? Comprar mil packs legendarios Bueno Se compra No pasa nada A ver si me va a pasar de dinero Vamos a comprar solo 100 ¿Vale? 100 packs 100 de cada yo creo ¿No? Creo que lo tengo que dar aquí Para que se recargue No lo sé ¿Eh? Tengo ni idea Vale creo que sí ¿Eh? Creo que es así 100 de esto 100 de esto Y 100 de esto Vale le damos así Y Debería actualizarse todo ¿No? 6.340 euros Canjear Y de esto pasamos a No 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 Perfecto We take Estoy de acuerdo Climear gratis Y esto Paga completo Vale Saldré Va a salir El nombre de esa chica El top compras El top comprador Va a salir aquí Que canteo Espérate me voy a hacer el inventario Porque si no a lo mejor No aumentan las cosas Después Por favor La entrada a la casa Oye ¿Qué es esto tío? ¿Qué mierda entrada es esta? Esta tío Vamos a quitar todo esto ¿No? Que yo quiero entrar a mi casa Y chicos Lo siento si no estoy hablando Lo más alto posible Pero es que ahora mismo Es muy tarde aquí en España Y tampoco puedo Ponerme aquí a gritar Lo máximo posible Por lo tanto Tengo que hablar un poquito más bajito Pero Espero que esté todo A gusto de consumidor Vale Ya estamos de vuelta Vamos a ir al skyblock Y vamos a ver ¿Qué ha pasado por aquí? Pues solo toca esperar Y cuando ya tengamos todo Volvemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios Espérate Que no me da tiempo A guardar todo Corre Que no me da tiempo A guardar todo Corre, corre, corre ¿Qué campeón es esto? ¿Qué narices ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha llenado todo Pero se han borrado las cosas No, aquí siguen Pero aquí es que hay 5 cosas de cada Que no entra todo aquí Ni de broma Muy bien Los libros de agradecimientos Pero si prácticamente Parece que estoy buggeando con libros Vale Vamos a seguir guardando aquí cositas Ay, la madre Qué risa, por favor Vale, supongo que en barra compras Tendré más cosas, ¿no? Ok Vamos a guardar aquí todo Qué susto me da Con de repente He empezado todo a decir Pa, 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 pa Mirad esto de los libros, chicos Ay, por favor Qué bueno Te lo juro que me está temblando la mano, ¿eh? Porque es una locura esto Es que son 6.000 euros Es que son No sé, no sé Es que es una ¿Y esto qué tiene, tío? Esto tiene Sarmes 5 Smite X Un Brickin X Es que tiene Un Lutin Lutin 10 Lutin 10 Qué locura es esta, por favor ¿Y cuántos spawners tenemos? Madre mía Péatien Barra compras Bueno Tenemos 100 kits Y 100 de 300 llaves legendarias Vale Vale Cuando lo cogemos Vale Cuando nos Cuando lo cogemos Nos da Dos kits De estos Ah, nos da Uno de cada Que tiene 10 de cada Madre mía Qué cheto, ¿no? El Picasso ¿Y lo otro qué nos da? Simplemente 3 llaves, ¿no? Ah, no ¿Una llave nos da? ¿Tenemos que ir de una en una? ¿Estás flipando o qué? Oye, para lo mejor me puedo morir abriendo esto, ¿eh? Guard crates A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Pues menos mal que no le he hecho el spawn Porque yo voy a hacer el spawn Y se explota con una palomita Y le tira a todo el mundo A todo, ¿eh? Vale No puedo abrir la llave aquí Porque si no La gente me va a mirar ¿Esto qué tiene? ¿Vale? ¿Esto qué tiene? Vale Espada de mierda Vale Lo que me interesa Pues serían a lo mejor 100 millones Y estaría también muy bien Dos huevos de dragón Me gustaría Lo demás es que no lo quiero para nada Vale, vamos a abrir ya Una llave legendaria Que ya no hay nadie por aquí Vamos a ponernos solo una Para que si sale Se salga La abrimos ¡Oh! ¡Huevos de dragón! ¡Sí, señor! ¡Lo que quería! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma ya huevos de dragón! ¿Este es lo que yo quería? ¡Esto es carísimo, ¿no? ¡Está todo el mundo diciendo que si ven no llaves legend! ¡Esto es carísimo, ¿no? ¿Acabas de ir lo mismo que yo? ¿Qué? ¡Esto está bugueadísimo! ¿What the fuck? ¿Habéis visto cómo se ha bugueado del lag, chavales? Vaya bugueada, ¿eh, chicos? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Vale, chicos! Y para finalizar el vídeo Después de esta locura Que me ha parecido impresionante Si queréis más vídeos como estos En diferentes servidores A ver si lo consigo También lo digo Porque esto es bastante complicado Y bastante infrecuente Dejad un buen like Y vamos a seguir Lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ya sabéis que cada vez que abro una caja Sale en el chat Por lo tanto Vamos a conseguir un montón de llaves Hasta conseguir Que todo el servidor Se vuelva loquísimo Y tenga que venir un helper O un admin Y decirle que si me banea Se queda sin saber Cómo lo he hecho Así que vamos a hacer eso Vamos a dejar todo esto por aquí Ya que esto no lo queremos en verdad Vamos a conseguir cosas mejores allí Y con lo que consigamos A lo mejor tiramos un par de cosillas Vamos a poner barra compras Y vamos a reclamar Unas cuantas llaves ¿Cuantas llaves? Yo creo que con reclamar Un stack Yo creo que sirve Así que vamos a ponernos a reclamar Y ahora volvemos Madre mía Qué rollo esto de comprar Con las llaves, ¿eh? Joder Bueno, ¿y este? ¿Quién es? Vale, no me han dicho nada de momento Así que vamos a decirle MSG Es que me ha reconocido el señor Tiger Así que un saludito para el señor Tiger Y vamos al Skyblock Venimos por aquí Vamos a poner ISWarp Ehh... Pingoso Ok Y aquí nos vamos a dar Unas poquitas llaves No sé por qué tengo esta skin Me da bastante rabia Pero bueno, aquí cómo se me ve Bueno, aquí se me ve bien Así que, pa De momento Está bien Vale, después ¿Qué más le vamos a dar? Yo creo que ya está, ¿verdad? Vale, pues me quedo así Y vamos a empezar a liarla Chicos, voy a tirar toda esta mierda Que es muchísima Y vamos a... Y vamos a abrir llaves, chicos Barra Warp Crates Vale, me acaba de decir el señor Tiger Que aquí me conocen Por lo tanto A ver qué pasa Lo primero vamos a curarnos Y vamos a abrir llavecitas, ¿no? Que al final es lo que tenemos que hacer Voy a poner el volumen corriendo Music and Sounds Vamos a ponerlo al 24 Y a ver qué tal ¡Hola! 10 llavebotes Se ha muy abierto un cofre legendario Un cofre de Enderman Bueno, nada mal A ver qué más me dan por aquí Abremos otra Vale Ya me empieza a decir de todo Bueno, 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 bueno Goldin Vale Vamos a seguir abriendo Ya se empieza a acumular aquí Gentecilla Un pico Un picaxe Ah, esto es de los de antes, ¿no? A ver qué más Nos podemos conseguir por aquí La verdad es que no sé Qué cosas nos puede dar Chetas Hola Vale Rangos y todo eso Dinero Yo quiero dinero Esto es de 100 millones Quiero una Dicen que me compran una No vendo, chicos No vendo cosas No puedo dar nada Véndeme llave legendaria No Sobel del God Esto creo que no hay, ¿eh? Baneo temporal Ha baneado Uf, ha baneado quien no era Samu tira una Chicos Si me banean Sin despedirme Coma Decirles Que si no Me desbanean No digo Como Como Lo hice Vamos a seguir abriendo Vamos a seguir abriendo Se está acumulando ya muchísima gente Y que nos ha dado Un zombie pigman Bueno, bueno, bueno Tú eres el que hackea, ¿no? Olo Ya me han baneado Ya me han baneado Chicos, ya me han baneado Chicos Me acaba de banear It's Danny Gamer ¿Vale? Así que vamos a decirle Que si no me desbanea Se queda sin saber Ya sabía yo que iba a durar muy poquito Y justamente he mandado el mensaje En el momento oportuno Y vamos a entrar otra vez Boot de duplicación Una semana estoy baneado, ¿no? Ok ¿Estoy con la otra cuenta? Sí, todavía sigo con la otra cuenta, ¿no? Pues aquí estoy baneado Vale, vale Aquí sigo bien Desbanea Samu Desbanea Samu Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sack desactivado Ahí se activó el chat Un staff No Nos silencian Nos silencian Se tranquilizan Por favor Dice el tío Lol Team Samu Todos Team Samu Ahí estamos Ahí estamos Sois unos cracks Sois unos putos cracks De verdad No Qué buena Todos Team Samu Hola Entra Buenas No mames Te prometo Me acabo de conectar el servidor Y no mames Que ya has duplicado Me conecté Ni 10 minutos ¿Cuántas llaves has regalado? Yo Yo de momento No te voy a decir Qué he hecho Esto había un secreto Que lo voy a averiguar En tu canal Rise Bueno Pero entonces Puedo entrar con una multicuenta Y seguir haciéndolo No No Porque te vamos a bañar Y pedir lastimosamente Pero tengo VPN Es más Ahora mismo estoy dentro Con otra cuenta Estoy organizando Todo lo del Team Samu Lo estoy viendo todo Por favor No hagas lo mismo que todos No quiero demote No pero No quieres demote Voy a tener que Voy a tener que Llamar refuerzos Venga Venga Dani Espérate Mira Dani Dani Si quieres hacemos una cosa Quieres Quedar como Mira Quieres ascender ¿Qué? Podríamos hacer algo Para 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 que quedes tú Como el salvador Que Que ha salvado el servidor Pero que salvador Si te conozco muy bien Y así Y así cogen Y te pueden Subir de rango No Perdón No hago esas cosas Pero Cómo no Entonces ¿Qué piensas hacer? Lo peor es que creo que Este fue tu mayor hackeo De todos ¿Mi mayor hackeo? O bug No lo que sea Que Pero 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 si no sabes ni que he hecho No No sé Lo que has hecho Pero Que En menos de 10 minutos Tengas un stack De llaves legendarias Aparte Un rango Que se da Más o menos En 10 minutos Bueno Pues Es que He conseguido Bastante más cosas ¿Eh? ¿No te las cuentas? Tengo Es más En la tienda No sé si lo podrás ver A lo mejor He comprado cosas Por un total De unos 7000 8000 dólares Americanos Ha sido Bastante pepino ¿Eh? No mames A ver Espérate Ay no mames No me digas que eres pingoso Están encima de todos poniendo Team Samu ¿Eh? ¿Quién pingoso? Es que todo el mundo Te conoce No me digas que eres pingoso ¿Quién pingoso? Joder Ah una cuenta Que se llama pingoso ¿Cómo me viste tan rápido? Porque vi tu nombre Bueno Últimamente Estuve muy atento Cuando te conectas al cero Porque sabía Que te ibas a conectar Al algún momento ¿Qué? ¿Sabías que me iba a conectar Y eso como lo sabías? Eh Lo suponía ¿Y eso? ¿Te lo esperabas? Lo supongo Tarde o temprano Iba a entrar ¿No? Sí Tarde o temprano Ibas a entrar Lo peor es que ahora Descubre que estás en directo No en directo no estoy Ah bueno Qué bien Voy a estar en directo O sea Si estuviera en directo Se hubiera liado muchísimo Y estaría todo el mundo Hackeando Pero estaría todo el mundo Con el rango de rey O sea que no se te lo digo Sí pero con Joder El rango rey Con rango rey Y con todo el mundo Abriendo llaves legendarias Todo el mundo Con la isla Llena de De spawners Todo el mundo con todo Joder ¿Cuánto tiempo te pasa Ahí buscando los bugs? No Tengo suscriptores Que me lo dicen Esto ha sido gracias a un suscriptor Que me ha dicho Oye Samu Está esto aquí Entra Y yo vale voy Lo he hecho en 10 minutos Y aquí estamos ¿Tú y yo? Lo peor es que yo estoy solito Uh O sea que O sea que he cogido encima La mejor hora o qué La mejor hora o qué Sí Lastimosamente sí A ver Pero ¿Quién es el Sergio? O sea ¿Quién ha sido tu superior Tu superior que te ha dicho eso? Eh No te puedo decir Asuntos de stock Pues entonces No te voy a decir Cómo lo hice Asuntos de hackers Que no mames No sé Empieza Empieza por decirme cositas Bueno 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 Ya me han baneado De blur kit entero Eh Directamente Obvio Hola Protocolo de seguridad Sergio banearon Porque se aprovechó De bug Duplicó las llaves Ahí Mira Y después habla con los hombres Y le dice los bugs Exactamente ¿Ves? Ese tío El tío aldeano Me conoce Y me tiene que pasar a mí Bueno pero ¿Qué te ha pasado? Si no te ha pasado nada Están todos con el team Samu ¿Qué haces manera Samu? Me mofo Entonces ¿Qué me vas a decir? Bueno A ver ¿Cuál es tu protocolo? A ver Querido Querido No es que yo No puedo hacer ningún protocolo No tengo Ni la mitad de los premisos Pero ¿Qué harías en este En este caso? De contarte con un hacker Un hacker que al final No soy Ya sabes que yo no soy hacker Yo simplemente Aprovecho bugs Busco bugs ¿Qué puede hacer un niño De tres años? No Con eso me llevo mucho hate Porque digo que soy hacker No sé Y luego ¿Tú qué piensas? ¿Que ayudo a los servidores O que no les ayudo? En sí Los ayudas Porque obviamente Nos estás diciendo bugs Que cualquiera puede descifrar Y de último Lo terminamos eliminando Exactamente Bueno Bueno Dani Vamos bien Vamos bien Es que Me da mucha rabia Porque muchas veces Al final me acabo llevando bien Con los staffs Por ejemplo contigo Pero luego me llevo mal Con el owner Porque me dice que no sé Que Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado muchísimo Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Porque a pesar De que el vídeo Hubiera continuado Prefiero no Porque es que a ver Chicos Os comento ¿Qué hubiera pasado ahora? El problema está En que de repente Entré a hablar con los admins ¿Ok? Y uno de los admins Bueno El único admin que había En ese momento Vaya Fue un poco Por no decir Bueno Un poco Porque no estuvo más tiempo En la conversación Básicamente Fue grosero Un poco borde Y entonces básicamente Lo que pasó Fue que al final Los acabaron baneando Del Discord Y luego me enteré De que ese tío Era la mano derecha Del Blurkeon Que Blurkeon Es el dueño De Blurkit De ahí el nombre Y lo que pasó Fue que claro Yo le dije Que si era su mano derecha Todo lo que hacía él Significaba Que le representaba Y que si El tal admin este El Zenk Había sido borde conmigo Significaba Que Blurkeon También lo era Porque si su mano derecha Le representa 2 más 2 son 4 O sea Tampoco hay que Así que He preferido Omitirlo Para que no haya Salseo Porque la verdad No quiero Y pues Simplemente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y que si queréis Más vídeos como este Que dejéis un buen like Y que os suscribáis Y pues nada Hasta la próxima Adiós